... Como suele decir o comentar en algunas ocasiones, vaya guinda que vamos a poner al pastel de hoy. Con nosotros están, por un lado, Álvaro Gómez. Álvaro, hola de nuevo. Hola. Te ha puesto muy bien, tú... vas a salir en pantalla, ¿eh? No, ha dicho... No tiene que ver, Álvaro Gómez, con la que ha liado aquí, que si las gafas, que si me las pongo, que si no las pongo... Mira, 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 él desvelando los secretos y las cosas. Hombre, te voy a decir una cosa, Álvaro, es que esto es como el salón de la casa, ¿sabes? No, pero... Pero si estás muy mono con las gafas. No, pero a mí me gusta más sin gafas, mira. No veo nada. Está guapo de esta manera. No veo nada. Qué alegría tener a alguien como Jonas Campo a tu lado. Hola, hijo. Que llevas ya cinco años. Sí, cinco años vamos allá. Y muy felices. Muy felices. Que es lo más importante. Sí. Oye, fijaros que vosotros compartís vuestra vida personal y también profesional. Sí. Además, es algo que nos metimos sin quererlo, por así decirlo. Hombre, algo hay que querer siempre. Sí, no, pero que es verdad que fue algo... Meditado. Que no fue algo meditado. No, fue meditado, no fue venga, directamente. Ah, bueno, vale, te refieres a... Meditado, ha hablado, cree que lo mejor, ¿qué vamos a hacer? Porque subimos... Vendrás problemas... Porque no arriesgáis vosotros, no hacéis locuras, ¿no? No, nosotros subimos un video en internet y los videos se viralizaron. Entonces, vimos que como tenía tanta... Que tuvo tanta repercusión y funcionó tan bien y a la gente le gustó tanto. Pues entonces, como Jonás se dedicaba expresamente a la copla, tuvimos que plantearnos y decir, ¿qué hacemos? ¿Lo intentamos? ¿Lo intentamos? Oye, y la verdad que le llamó bien, pero... ¿Pero qué tiene que ver que se dedique a la copla para intentarlo vosotros como pareja? Hombre, porque él tenía una carrera consolidada, venía de Uruguay, había hasta también en Argentina, pues obviamente vos tenía... Yo qué sé, eres como... También hay que decir que el público de la copla es un público mayor. Pero espérate un momento, que yo a lo mejor no lo estoy entendiendo, ¿vale? Lo estáis explicando bien, pero yo soy el torpe. ¿Pero me estáis hablando de intentarlo en lo que es profesionalmente hablando, no personalmente hablando? Claro, profesionalmente, claro. Es que por eso yo he dicho antes, bueno, pero ¿por qué planteáis tanto que si empezáis, que si no empezáis? No, 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 que va a... Ah, vale, por eso he dicho, pero ¿qué pasa? ¿Que no arriesgáis? No, 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 no. Vale, 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 vale. No, no, vale, o sea que sí, que empezaste como pareja y luego ya profesionalmente, o musicalmente hablando. Exacto. Ah, qué tranquilidad. Efectivamente, claro. Dios, me duele mucho. Ay, qué torpe yo, hasta ahora ya de mediodía. Imagínanos, yo si llevo en tren de casualidad, yo estoy con él por estar. Él tampoco sabía dónde iba. Claro. Ni con quién iba. Uy. Yo sé, yo sé. Hablamos sobre estos cuatro protagonistas dentro de La Verdad del Telón, que llega, es un teatro musical, que llega al Teatro Principal de Puerto Real el día 23 de junio a las 7 de la tarde. Pero está bien que lo veamos a través de este que es el cartel anunciador. Pero yo quiero que pongamos un vídeo donde lo anunciamos, bueno, a modo de tráiler. Rosa Marín y Jonás Campos, Melu y Álvaro Gómez, llegan al Teatro Principal de Puerto Real. La Verdad tras el Telón. Domingo 23 de junio a las 7 de la tarde. Venta de entradas en tiquentradas.com y la taquilla del teatro en horario habitual. Única función. El único musical que te muestra lo que realmente pasa en Los Camerinos. Y eso es lo que a mí me encanta. Todo lo que se cuece detrás del telón. Porque yo he hablado muchas veces con Abad, el súper, de poner una cámara aquí en los cortes, por ejemplo, de publicidad. Porque se ven, se viven y se disfrutan muchas situaciones que no llega al público. Yo creo que detrás del telón también, ¿no? Sí, lo que pasa es que esta vez es al contrario. Más que disfrutar es sufrir. Ah, sí, ¿se sufre detrás del telón? Se sufre. O sea, todo, todo, te hablo desde tu perspectiva, ¿no? Tú todos los días no tienes, no es tu mejor día. Todos los días no son... Casi todos. Venga, me hable a ver cámaras, ¿eh? Casi todos, Jonás, casi todos. No, pues, si es verdad que hay días que no tienes ganas de trabajar, que... Te levantan con el pie izquierdo. ¿Cómo se suele decir? O incluso te interesa una mala noticia como la muerte de un familiar. Y tienes que venir a trabajar. Sí o sí. Porque el público tampoco tiene la culpa. Efectivamente. No tienen por qué enterarse de los males de los artistas o de los profesionales. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos querido hacer con esta obra humanizar la profesión. Y hemos querido enseñar lo que verdaderamente pasamos los artistas cuando vamos a hacer un espectáculo. La cantidad de kilómetros que hacemos. Y sobre todo, ¿cuánto se lleva un artista cuando llena un teatro? De dinero. ¿Cuánto se lleva de dinero? Y hemos hecho una cuenta y se hace en directo de lo que verdaderamente nos vamos a llevar cada uno. Y la gente flipa en colores. Vamos, nos preguntan si nos queda para la cena luego del teatro. Hay que decir que el director de esta obra es Manolo Medina. Jerezano. Jerezano, exactamente. Y que, bueno, que me contéis desde el principio. ¿Cómo surge todo? Pues surge de un café. Un café con Rosa Marín. ¿Qué es? Un café con quién? Tú y ella. Con Rosa Marín. El café tú y Rosa Marín. Eso es que eso es otra gran artista. Eso es de maravilla. Tomando café decimos, Rosa, vamos a hacer algo. Vamos a un concierto. Y nos miramos los dos como diciendo, no. Al final un concierto vamos a llevarnos tres meses haciendo el concierto y vamos a hacer lo que llevamos haciendo diez años. O sea, más de lo mismo. Más de lo mismo. Cantar, ¿qué vamos a hacer? En vez de cantar cinco faros lo vamos a cantar y ser el marco te quiero, pero lo mismo. Y dijimos, vamos a hacer algo diferente. Y me dice, Rosa, yo tengo un proyecto de hacer un teatro y explicar a las personas realmente qué es lo que pasa detrás de los camarinos. O sea, que la idea parte de Rosa Marín. Claro. Bien. Para estar Rosa Marín, ya bueno, pues lo típico, ¿no? Nos hacemos una foto que llevamos mucho tiempo sin vernos. Una foto y la subimos a Facebook. Y decimos, preparando cosas nuevas. Y eso que vemos un comentario a los tres, cuatro minutos, Manolo. Yo no sé lo que es eso, pero yo quiero estar. Así fue, tal cual. Así. Y claro, me llamó. Él como no le gustan los líos ni nada. No, que va, Manolo, es más tranquilo. Es más bien tranquilo. Sí, sí, sí. Está tardía. Sí, él no se mete en jaleos ni decir, voy a hacer un proyecto nuevo, ni no. No. No, qué pesado eres, tío. Relájate ya. Manolito, besito. Que me ha enseñado mucho, ¿eh? He aprendido muchísimo de Manolo Medina. Toda aquella persona que se acerque a Manolo Medina o que se rime a él, termina aprendiendo mucho. Eso sí que ha aprendido muy yo. Una maravilla. Y nada, y nos llamó y empezamos a darle forma. Tenemos un personaje, tenemos que decir, un personaje que sea como Juanito de los golosinas. Pues ya es difícil, ¿eh? Porque es único, además. Es único y nos viene a la mente Álvaro y Álvaro hace el papel. Lo gorda. Yo realmente, que soy su pareja, yo no sabía el talento que tenía. Coño, ni yo, ni mi madre, perdón, ni mi madre tampoco. Mira, con los pelos del pecho, el niño. Eso te lo voy a decir yo. Es que Juanito de los golosinas no tiene pelos del pecho, el niño. No, porque ni nada. Pero Álvaro, si tiene ahí una manta de graza, ¿le hay más? Mira, yo. Es que yo soy un hombre de pelo en pecho. Yo soy un hombre de pelo en pecho. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo pensáis? Porque claro, estás. Tú por un lado, Rosa Marín, evidentemente, que fue la que se tomó el café contigo. Álvaro, que ya lo descubristeis. ¿Y cómo pensáis en verlo? En verlo pensamos en el tema de que al principio, para que nos escribiera. ¿Para qué guionizara? Guionizara un poquito la cosa o que nos hiciera alguna música, sabe que ya compone de maravilla, una música con una letra para la obra y demás. Y al final no sé cómo, pero pensamos a hablar, 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 que se ha convertido en la narradora. ¿Es la protagonista? ¿Es la narradora de la obra? Es la narradora. Digamos que la obra, la trama se centra en un espectáculo de Copla, donde los protagonistas son Jonas Campos y Rosa Marín, y el escenario del teatro en sí se divide en dos partes. Una parte es para el escenario y otra parte para los camerinos. Y la trama principal ocurre en los camerinos del escenario, ¿vale? Por así decirlo. O sea, que montáis un camerino en el escenario. Efectivamente, un camerino, pero claro, digamos que el teatro está dividido en dos partes. La mitad para los camerinos y la otra para los escenarios. Efectivamente. Eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una parte donde están Rosa y Jonas cantando, donde hay una relación normal de dos artistas, y cuando se meten dentro de los camerinos, pues se ve lo verdaderamente mal que se llevan. Y ¿dónde está ahí mi personaje? Pues mi personaje que se llama Sin Nombre, es como el de la Juanita Corrosina, que hace que ellos dos se desahoguen conmigo. El que mete también un poquito de cizaña. Tú también. El que da los golpes, el que da los golpetazos. Y bueno, después está el personaje de Melú, que Melú es, digamos, el ente de la copla. Es como la copla personificada en ella, narrando, haciendo de hilo conductor de la obra. Y eso es, digamos, maravilloso. ¿Tenemos para rato con esta obra? Sí. Bastante. Más de lo que esperábamos. O sea, ¿qué estáis llegando? Más de lo que esperábamos. Hemos hecho doblete en Málaga. ¿Habéis hecho doblete? Y no lo conseguía. Yo no... A ver, yo estoy estudiando, ¿vale? He terminado ya, gracias a Dios. Y claro, yo cuando me metí en este proyecto, yo decía, bueno, se va a hacer un par de ellos, tres, y hasta se va a quedar ahí. Pero igual. A mí se me ha roto el todo la cábala, claro, ahora sacando tiempo para esto, tiempo para esto. Chelo, mira, esta fecha, ¿cómo la tenéis esta fecha? Venga, pues, en noviembre ya tenemos, tenemos en diciembre ya de... O sea, que ha sido una sorpresa total para vosotros. Sí, la verdad es que sí, pero sorpresa total. Yo, cuando se me ofreció lo del personaje, al principio estaba un poco escéptico, no por nada, sino porque yo tampoco había hecho teatro anteriormente, había tenido mis pinitos, pero bueno, tampoco... Lucas, ¿a qué te habías dedicado? Yo, bueno, yo tengo la carrera de periodismo, tengo un máster de marketing y... Es un bienvenido de la profesión. Sí, pero lo que pasa es que yo ya me he tirado por la parte de los ordenadores, las redes sociales, el marketing, básicamente. Vale. Entonces, soy la parte de los periodistas que se han pasado al marketing. Pero bueno, con Jonás, artísticamente hablando, llevamos ya tres años cantando, pero como actor no había tenido yo, por así decirlo... ¿Experiencia ninguna? Una experiencia profesional al 100%. Claro, cuando me ofrecieron un papel con tanto peso, pues yo me asusté un poco. Y cuando de repente ya me veo metido en el grupo, yo con Manolo no he tenido en el momento muchas relaciones, o nací, la he conocido hace muchos años, pero yo no tenía muchas. Me veo metido en el grupo con Manolo Medina, diciendo, ay Dios mío, que esto va en serio, de verdad, que... ¿Y cuando te empujan para el escenario y te ves delante del mundo? Pues mira, ya hemos tenido unas pocas de obra y la primera vez que me monté fue el 2 de marzo en el estreno de Sevilla. Y yo sentí que estaba en mi... te lo prometo y te lo juro, que yo sentí que estaba en mi casa. O sea, fue una sensación que yo no sé cómo explicarla, que cantando he sentido cosas, he sentido mariposillas, ¿no? Que se sienten, pero sí que es verdad que yo en el escenario del teatro, yo me sentí en mi casa. O sea, yo estaba tranquilo y disfrutando de absolutamente todo lo que estaba sucediendo. O sea, tenemos que decir que esta obra se estrenó el pasado 2 de marzo en el Teatro Remedios de Sevilla. Hace muy poquito y ahora estamos rodándola y la verdad que la gente sale encantadísima, que es algo que a nosotros nos satisface bastante. Chelo, hay que cerrar alguna fecha en Jerez, ¿no? Estoy en ella. Está en ella, está en ella. Yo no te quiero agobiar ni nada, te quiero decir. Hombre, pero cuando vengas te vas a entrar. Como no vengas a Jerez, como no vengas a Jerez, te pierdes. Tú piérdete. Yo no te quiero agobiar ni te quiero extorsionar ni quiero... Pero bueno. Hombre, me encantaría porque es que tengo muchísimos, muchísimos, muchísimos amigos Jerez. Hombre, sería lo suyo, Jonás. Venimos o no venimos, estamos a un cuarto de hora de Puerto Rea. ¡Qué bueno! ¡No! ¡No, no, no, no! Evidentemente, pero quiero decir que... No, me encantaría. Sería lo suyo. Sabes que tengo aquí buenos amigos a Amparo, a Alfonso, Mari, Macías, el demás y... Tamara. ¿Qué? Hombre, Tamara. Porque le vas a mandar un beso a él. Un día aquí en Sevilla, estuve con ella. Ah, sí. Sí, me llamó y dice, estoy aquí en Sevilla y le digo, espérate que voy para allá. Estuve con los padres y demás. ¿Me va a pasar? Ella es única, Tamara, que yo la quiero muchísimo también. No la veo todo lo que quisiera, pero bueno, siempre está ahí. Nosotros la queremos mucho también. Yo, yo, ojalá todos tuviésemos muchos fans como Tamara. Sí, sí, efectivamente. Tienen corazón muy grande. Y además un afán... De las que te cuidan, se preocupan por ti, ¿verdad? Pero además, exactamente, fiel. Total. Oye, ¿por qué no me cantáis algo? Ay, bueno, venga. Terminamos con eso, ¿vale? Vale. Eso que es 59. Estupendo. Vale, algo cortito. Estupendo. He abierto. He abierto mis ojos, cancelando mis senos, y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo, enredándome en tu pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. 90 minutos no puede durar el amor. No, pídeme más. ¡Olé! Es que yo lo he dicho antes. Hay mejor guinda que poner a este pastel que las voces de... Súper, 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 súper sorprendido. ¡Ay, gracias, súper! ¡Ay, mira, que me estuviera! ¡Esto no te nomino! ¡Como si estuvieran en Gran Hermano! ¡Me siento esto! ¡Me siento! ¡Me falta el pijama de la Gran Esteban! ¡El morado! Pues me encantaría ir con vosotros dos al Gran Hermano. ¡Hombre! Pero a mí me largan a los dos días. ¡No, qué va! ¡A mí! ¡Qué va! Pero sí. Hasta ya terminamos comprando la casa. Estamos todos aquí viviendo. Eso sería una bomba de relojería. Recuerde, la verdad, tras el telón, el próximo 23 de junio, a las 7 de la tarde, en Puerto Real, exactamente, o concretamente, en el teatro principal, con Álvaro Gómez. ¿Tienes el nombre de una colonia? Sí. ¿Tú no lo sabías? Y un político... Álvaro Gómez, la colonia que mejor huele del mundo. En serio. ¡Vamos, vamos! Jonás Campos. ¿Yo tengo colonia? Rosa, Marí y... Y Melu. Y Melu. Tiquentradas.com. Tiquentradas.com. Las entradas, eso es. Sí, sí. Tiquentradas.com en taquillas. Tiquentradas. Tiquentradas.com o en las mismas taquillas. Jonás, Álvaro, muchas gracias. Os quiero. A ti siempre. Y yo. Y a ustedes también. Así que les cito para mañana, viernes ya, que comienza la siguiente semana, a partir de las 11 de la mañana y hasta la 1 de mediodía, tienen una cita con el programa de Robert y, mientras tanto, sean felices. Hasta mañana. ¡Suscríbete!